¿Qué problema tenéis aquí en Carmona con la ayuda a domicilio? La empresa de ayuda a domicilio se está incumpliendo el convenio de muchas maneras. Y además, vamos, de muchas maneras y tenemos papeles, vamos, porque el convenio no está siguiendo su orden desde hace mucho tiempo. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos en los cuales sabéis que el convenio no se está incumpliendo? Pues no tenemos las horas, no nos dan el uniforme apropiado, no nos dan los pies apropiados, no tenemos las 48 horas semanales de descanso. Muchas cosas, muchas cosas. Vamos, que si se coge el convenio de Peapa no sale nada. ¿El fliego de condiciones lo conocéis y se está llevando a cabo el fliego de condiciones? Mira.